Bueno, pues nada más que agradecer la posibilidad que nos habéis dado a NVIDIA como empresa líder de inteligencia artificial en participar de esta reunión colaborativa donde el ecosistema de partners que tenemos en tantos años de colaboración con vosotros, con Tecnalia y las iniciativas que estáis llevando a cabo como CATEA, que sin duda van a ser punta de lanza en el desarrollo colaborativo de soluciones que vuestros clientes sin duda van a valorar muchísimo, quería decir que desde NVIDIA seguiremos estando con vosotros, estaremos aquí siempre que nos llaméis y hemos disfrutado mucho de este entorno colaborativo con Tecnalia que esperamos que sea para ahora y para siempre. Un abrazo.